Uh-oh, uh-oh, no nos pudiste vencer Uh-oh, uh-oh, bajo un hechizo ahora estás El ritmo te cegó al aplaudir y al marchar Bajo un hechizo ahora estás Uh-oh, uh-oh, bajo un hechizo ahora estás Uh-oh, uh-oh, esta es la música que bailas La canción que has de cantar La digo, brinca y dices, va, manos hacia el cielo van Esta es la música que bailas La canción que has de cantar La digo, brinca y dices, va, manos hacia el cielo van Uh-oh, uh-oh, no nos pudiste vencer Uh-oh, uh-oh, bajo un hechizo ahora estás Oye cómo suena mi voz Uh-oh, uh-oh, pronto no tendrás otra opción Uh-oh, uh-oh, atrapada en mi canción Uh-oh, uh-oh, pronto cantarás con pasión Uh-oh, uh-oh, esta es la música que bailas La canción que has de cantar La digo, brinca y dices, va, manos hacia el cielo van Esta es la música que bailas La canción que has de cantar La digo, brinca y dices, va, manos hacia el cielo van Uh-oh, uh-oh, no nos pudiste vencer Uh-oh, uh-oh, bajo un hechizo ahora estás Uh-oh, 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 no nos pudiste vencer Uh-oh, uh-oh, bajo un hechizo ahora estás